Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Investigadores de ciencias de la salud del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajiro se manifestaron afuera del NOSOCOM para exigir un contrato colectivo. En caso de no llegar a un acuerdo se irán a huelga el próximo 26 de octubre. Los investigadores señalaron que desde hace varios meses carecen de prestaciones, al igual que cualquier otro trabajador de la salud que se encuentre en el hospital. Lo anterior lo dio a conocer el doctor Alejandro Valdés Cruz, secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud, que hizo un llamado a las autoridades a que se retomen las negociaciones del contrato colectivo, porque desde el mes de abril hicieron un emplazamiento a huelga para la firma de contrato de colectivo de trabajo. Un grupo pequeño de investigadores, conformado por 16 personas, se manifestó al exterior de la puerta principal del hospital. Ahí colocaron mantas con las consignas de lo que exigen y reclaman. Alejandro informó que algunas de las prestaciones que no tienen son días económicos, licencias para atender funeral de familiares directos, reconocimiento por el día del trabajo. También se solicitó transparencia en el manejo de las plazas porque solo se otorgan de manera discrecional, no hay una normativa y en el contrato se propone que sean mediante un concurso de posiciones o rangos. El secretario externo que en todo el país solo hay 1.400 investigadores de las ciencias de la salud. En Guanajuato no se tienen ni siquiera 20 investigadores. Una tienda a Oxxo fue incendiada y kilómetros adelante fue encontrada una camioneta calcinada con una persona adentro en Apaseo el Grande. Cerca de la medianoche de este miércoles, se reportó un siniestro en una tienda de conveniencia en el entronque conocido como el Trébol de los Paseos, hasta donde llegaron elementos de bomberos para sofocar las llamas. Hasta el momento se desconoce la mecánica del ataque, dado que por la hora la tienda ya estaba cerrada. Minutos más tarde, en la misma carretera panamericana, pero en territorio de Apaseo el Alto, con desviación a Jerecuaro, fue reportada una camioneta en llamas. Cuando llegaron los bomberos y la policía municipal, una vez que se controló el fuego, trascendió de forma extraoficial que encontraron dentro el cuerpo de un hombre calcinado. Hasta el momento la autoridad no detalló si ambos hechos están relacionados. Los familiares de Pedro Rodríguez Vázquez interpusieron un amparo directo para que el joven pueda enfrentar el proceso legal en su contra, pero en libertad. Después de la última audiencia, en donde la juez desestimó todas las pruebas sobre la inocencia del joven de 24 años, el proceso entró en un periodo de aportación y desahogo de pruebas. Pedro cumple un mes y ocho días en el Cerezo de Apisaco. Fue detenido en San Felipe, Guanajuato, por presunto homicidio. Sin embargo, el delito del que lo acusan sucedió en noviembre del año pasado, cuando él se encontraba trasladando un cuerpo, pues trabaja en una funeraria. El secretario del Ayuntamiento de San Felipe, Miguel Gerardo Jaramillo, narró otras de las inconsistencias en su detención. Esta se suma a la diferencia de dos, pues al presunto responsable que busca nací en el 96, mientras que Pedro es del 98. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!